Ya sé Que cuando el río va sonando dice Caguita lleva Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me la beba Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me la beba Ya ves Que por ti vivo con la hita como una loca Si es bueno, dámelo, dámelo, dámelo ya Besa mi boca Si es bueno, dámelo, dámelo, dámelo ya Besa mi boca Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ya sé Que viene fresca y que tú la guardas con un tesoro Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que pruebe un poco Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que pruebe un poco No ves Que el tiempo vuela y se va la luna Si me rodeas Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me mareas Si es buena, dámela, dámela, dámela ya Que me mareas Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ay, ay, ay Ay, qué puntito tienes la noche Cosas buenas tienes a sal en los jardines del palacio Ay, ay, ay